¡Hey! Si hace violencia, yo no puedo bailar, yo estoy choricero, va yo! Y nada, bienvenidos a este nuevo video. Chicos, aún no recuerdo al 100% mi voz, pero ya me entienden, antes nadie me podía entender. Entonces, es uno de los miedos motivos de porcos que no hacía yo videos. Sean bienvenidos a este video, ¿ok? El día de hoy es un video de puros saludos, de puras preguntas que ustedes hicieron en el otro canal de datos perturbadores de TikTok. Decidí subirlo aquí porque, pues, no había subido nada en este canal. Y además, pues, ojalá a muchas personas para este video. No, no se crean, es para que se den un tiempo de conocer cuál es el contenido que yo manejo en este canal. Les comento rápidamente, en este canal hablamos sobre salud, sobre viajes, sobre retos, sobre todo un poco. Pero nos invitamos, bueno, en un poco, en que ustedes estén bien, en que ustedes se la pasen bien y cuiden su salud. Bueno, pues, me presento y es Richard Silvi. Y el día de hoy, espero que ustedes con algunas preguntas que me dejaron y, claro, mandándoles saludos a todas las personas que me apoyan en el otro canal. Y espero, en verdad, me apoyen en este canal también. Es más, bueno, se los trato. Todas las personas que están viendo y que son nuevas en este video, tienen que suscribirse. O yo les digo que a la noche les va a pasar todo lo que vieron en el video que acabo de subir de datos perturbadores. Todo, ¿eh? Todo lo que les puede pasar. Suscríbanse y están libres de todo eso. Es más, ahí está la cruz que los va a proteger. Y comenzamos. Dice Alexander Rincón. ¿Sabías que si no hay luna y el sol está cerca, podría quemarse toda la tierra en fuego y quedarse como arena o piedra caliente? Y todos muertos por el fuego. Sí, había escuchado algo así sobre esta teoría. Es una teoría que no se sabe si es real porque nunca ha pasado. Y esperemos nunca pase. Le queremos mandar un saludo muy grande a Alexander Rincón que nos dejó esta pregunta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que es de Alicia Trinidad. Dice, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo actualmente tengo 19 años. No, no es cierto. Tengo 25 años, pero me veo más chico por muchas cuestiones. Saludos. Saludos a Alicia Trinidad. Gracias por comentar. Y también le queremos mandar un saludo a... ¿Cómo dice? A Josep Gabriel Medina Benítez. Y comentó, saludame, güey, carita triste. Un saludo para ti. Y gracias por ver el contenido. También le queremos mandar un saludo a Mar de Colorado que dice, saludos. Salúdame desde Perú. Saludos Mar de Colorado. Ahora dice, Panakit. Panakit, saludos. Dice, ¿cómo le haces para subir los videos? Bueno, primero grabo, edito, subo a YouTube. Ya se subo el video. Luego me voy a editar todo lo que es la descripción, la portada. Así, abajo todo lo que tenemos que viene en la parte de abajo que viene siendo... Si es contenido para niños, si es contenido para niños. La recomendación es abajo. Y ya. Decido si lo publico en el momento o lo pongo en programar. Y ya. Está listo el video. Arribita. También le queremos mandar un saludo a Jocelyn Rodríguez. Dice, me encantan tus videos. U, W, U. ¿Me saludas? Claro que sí. Saludos para Evelyn Rodríguez. Gracias por ver el contenido. Dice, Sofía Reyes. Pregunta. G, S, G. Bueno, J, S, J, S, J, S. ¿De dónde eres, Carita Feliz? Yo soy del estado de Guanajuato. Exactamente vivo en el municipio de Dolores Hidalgo. Un pueblito muy bello que ustedes deben de conocer. La cuna de la independencia. Y espero y hayan podido venir. O se den la oportunidad de venir a probar la cantidad de nives que existen por acá. Le queremos mandar también un saludo a Alexander Mejía. Dice, saludame, bro. Claro que sí. Saludado a Alexander. Saludos. Dice, Violeta Cortés Martínez. Pregunta. ¿Te ha pasado algo paranormal? Sí, la verdad sí me ha pasado muchas cosas diferentes. Paranormales. Ya se las estaré contando más adelante en un video exactamente contando esto. Pero no ha sido nada así de que digas, ay, qué terrorífico. Pero sí, algunas cosillas que todavía no le encontramos mucha explicación de por qué sucedió y así, pero qué miedo. Otra pregunta que es de Vegueta. Saludos, Vegueta. ¿Te quedarás en las redes sociales mucho tiempo? Bueno, ya llevo atrás cuatro años en redes sociales. Pero hasta ahorita es que estoy más enfocado. Sí, espero que dame lo que se me permita. Síganme en TikTok. También le quiero mandar un saludo a Gilmas... ¿Qué? ¡Of! ¿A Gilmas... ¿Qué? Gilmas... Sí. Gilmas... Zeta Udé, Jeff. ¡Of! Saludos, Dice. Salúdame, porfa. Saludos, chicos. Pónganse nombres de usuarios más fáciles. Acá dice... ¿Me puedes saludar en un video de Angélica The Killer? Saludos, Angélica The Killer. Te espero y estás viendo este video para que veas que sí. Te mandé tu saludo. Ok. Ahora, Fausto Ortega dice... Hola, soy Ariana. ¿Me mandas un saludo? Ok. Saludo, Ariana. Un saludote. Espero que estés muy bien y gracias por apoyarme en estos videos. También le quiero mandar un saludo a Davis Joseph X. Dice... Salúdame, porfa, caritas tristes. Saludos, Joseph. Ya no estés triste. Es más, coméntame aquí muchas caritas felices. También le queremos mandar un saludo a Juan Pro. Dice... Salúdame, por favor. Saludos, Juan Pro. Espero que estés súper bien. Dice... Lorenza Parco Miranda. ¿Te gusta lo que haces? Claro que sí. Me encanta. Las circunstancias de ahorita no me han permitido estar al cien. Y estaba muy, muy, muy desmotivado. Pero ya andamos aquí. Entonces, pues a darle a crear unos cuantos videos. Carla Pérez dice... Yo quiero un saludo, carita triste y corazón. Saludos, Carla. Hasta donde vivas. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por apoyarme en estos videos. Y sigue apoyándome. Compártelo con todos tus amigos. Hola, quiero mandar un saludo a Citlali. Que dice... Me encantan estos videos. Nunca me pierdo ninguno. ¿Me saludas, por favor? Claro que sí, Citlali. Hola. Espero que te lo estés pasando muy bien. Y pues... A Jocelyn Triste Martínez. Creaciones Reni. Creaciones Reni. Saludos. Y le di que te llamaban un saludo. Sofía Reyes. Marifer Munkara LV. Saludos para... Saludos para... Saludos para... Saludos para... Saludos para... Saludos para The Crack. Por último a... Fernanda Luna Ruiz. Uf... No creí que fuera condensado. En verdad, muchas, muchas gracias a todos los personas que me están apoyando en este nuevo proyecto. Espero que me apoyen en este. Ya que el canal de datos perturbadores no se puede monetizar. Y me ayudaría mucho en este canal. En crecer más. Voy a tratar de crear contenido de agrado respecto a las personas. Verdad, ya saben. Suscríbanse a este canal y van a deshacer la maldición. De todo lo que vieron en el video que acabo de subir de datos perturbadores. Entonces, y pues, nada. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si yo así les recuerdo que pueden dar like, texas y darles bien. Además, si están nuevos o no lo han hecho, lo han recuerdo que pueden suscribirse, activar las notificaciones. Para que cada vez que uso un video les lleve una linda y hermosa notificación. Y nada chicos, yo soy Charly Simbi. Espero les haya gustado este video corto, interesante. Nada más mando los saludos y contestando alguna de sus preguntas. Recuerden, recuerden, recuerden estar a tanto de los demás contenidos. Si van a tener contenido trazado, tal vez estuvieron apenas en los comentarios detrás. Es contenido muy, 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 muy bueno. Estaré mandando saludos más adelante. Pero cuando se me llena mucho de los comentarios, me pierdan en aquí si los debo de mandar y así. Entonces, si no les mandé un saludito en el video, recuérdenmelo en otros videos. Que sí será más fácil. Entonces, nos vemos. Recuerden, si hemos tratado, suscríbanse a este canal, a este. Esperamos que nos vemos acá. Nos vemos, bye bye. Si es tú.